El GAULA de la Policía del Departamento del Valle del Cauca también continúa haciendo presencia permanente en el municipio de Tuluá con el propósito de generar conciencia en cuanto a la denuncia de los casos de extorsión y secuestro. El GAULA de la Policía del Valle en coordinación con el GAULA Militar y las autoridades municipales, la personería municipal, el CISBED en el Hospital Rubén Cruz Vélez, adelantando una campaña en prevención de parte del GAULA, GAULA Militar y Policía, prevención de la extorsión con el fin de llevarle a la ciudadanía, ciudadanos de pie, ciudadanos del común acá que se encuentran en el Parque Boyacá y comerciantes de la zona céntrica del municipio de Tuluá nuestra campaña denominada Yo no pago, yo denuncio. Reinsistir a los ciudadanos sobre nuestra línea de atención 165, nuestra línea gratuita, la cual está disponible desde cualquier operador móvil las 24 horas del día para que nos informe esos casos en materia de extorsión que se les pueda presentar. Es por eso que hemos activado nuestra campaña en coordinación con el GAULA Militar para que los ciudadanos conozcan nuestra línea de atención y así entre todo evitar que sean víctimas de extorsión. El GAULA de la Policía seguirá recorriendo los diferentes sectores de la zona urbana del corazón del valle con el propósito de impactar a las diferentes comunidades y generar percepción de seguridad. La comunidad ha acogido esta actividad con muy buena forma, con buen emplácito, se acercan a los estandes informativos donde vamos a conocer nuestras campañas de prevención. De igual manera hemos ido a visitar los locales comerciales aquí alrededor del Parque Boyacá y del centro de la zona céntrica de Tuluá con el fin de llevarles la oferta institucional y recordarles nuestras líneas de atención del GAULA de la Policía 165. Gracias. Gracias.